Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado ¡Rogería Marrabona! Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado ¡Rogería Marrabona! ¡Rogería Marrabona! Protejan la madre mía ¡Sí señor! Yo creo en brujería Hay cabios chiles Para mi chango Y yemaya Todos los días ¡Sí señor! Yo creo en brujería Con la oración De los siete nudos A esta marré Mira María Sí, señor, yo creo en brujería Yo creo en brujería Yo creo en brujería Yo creo en brujería ¡Ven, ven! Yo creo en brujería 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 Yo creo en prudería Yo creo en prudería Yo creo en prudería Yo creo en prudería Sí, señor Yo creo en prudería Sé que la potencia africana Proteja la madre mía Sí, señor Yo creo en prudería La Santa Bárbara bendita Esta es la Santa Vía Sí, señor Yo creo en prudería Ay, Lázaro me levantó Oye, de la tumba fría DJ John Yo creo en prudio Yo creo que en prudio Yo creo que en prudio Es decir, yo creo que tenía más